El inesperado gesto que tuvo Wanda Nara con sus compañeros de Masterchef Argentina La esposa de Mauro Icardi sorprendió a sus colegas de Telefe de una manera muy especial. Wanda Nara es una de las figuras argentinas con más seguidores en sus redes sociales, en donde posee más de 20 millones de seguidores entre Twitter e Instagram. Hace unos días, la conductora de Masterchef Argentina, habló sobre la importancia de las redes en su vida, en Instagram muestro mi mejor imagen porque es mi fuente de trabajo. Del mismo modo, la estrella de Telefe manifestó, me la paso comiendo folenta, arroz y fideos, pero esas fotos no son muy instagrameables. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Luego, Wanda Nara se refirió a su cuerpo y sorprendió a sus followers con su confesión, tengo celulitis, acné y en verano raíces porque descanso de la tintura. Soy real, pero elijo mi mejor perfil para subir a mis redes, en un momento, una seguidora de la artista le comentó, no es por crítica ni por nada, pero si aflojaras más con los postres estarías de 10. Sin vueltas y fiel a su estilo, Wanda Nara le contestó, amo más los postres y los priorizo antes que verme como vos quisieras. Anoche, Wanda Nara organizó una gran fiesta para sus compañeros de Masterchef Argentina, la cual llamó, Wanda Fest. Esta gran fiesta de Wanda Nara fue realizada en los salones de Janos Eventos, en donde hubo catering, mucha bebida, show de karaoke y luces. La empresaria decidió sorprender a los participantes del reality de gastronomía y a los miembros del jurado Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. El que se llevó muchas miradas fue Mauro Icardi, quien fue el alma de este inolvidable agasajo. El emotivo mensaje de Wanda. Hace unos días, Wanda Nara le dedicó unas conmovedoras palabras al equipo que la acompaña día a día en, Masterchef Argentina. En este sentido, la figura de Telefe indicó, gran laburo. Ellos son mi equipo de PNT, tantas empresas nos acompañaron a lo largo de Masterchef que superaron ampliamente las expectativas. Todos quisieron ser parte, para los que no saben, existe un límite en la cantidad que pueden salir y siempre trabajamos con ese límite superado. Valoro mucho todo el esfuerzo. Gracias a todas las empresas argentinas por confiar, suscribo Wanda Nara en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!